Es un coche de rescate que es versátil, está equipado para rescate en accidentes de tránsito, rescate también en tema de estructuras que hayan eclosionado, estructuras colapsadas y también tenemos un material previsto por alguna situación que se pueda dar en el tema de la minera San Gregorio, que fue una de las cosas que nos inquietó y tenemos un promedio más o menos de unos 600 a 800 metros de encuerdas de equipamiento conjuntamente con el equipamiento que tienen ellos, que son equipos de respiración autónoma con autonomía de 4 horas, un material para trabajar bastante tranquilo y en un lugar bastante especial como es el tema de la minera. El tema de la iluminación también es importante, este camión cuenta con lámparas. Sí, este es un coche que tiene un grupo generador, tiene la posibilidad de generar de 220 voltios, 24 o 12 voltios de acuerdo al equipamiento que vayamos a utilizar, tiene una mordaza de la vida y una tijera hidráulica que nos permite una apertura de 14 toneladas o un cierre de 12 toneladas y una tijera con un corte más o menos de unas 12 a 13 toneladas que es un equipamiento bastante útil lo que tiene que ver en el accidente de tránsito. ¿Rivera no contaba con este tipo de herramientas? Teníamos, sí, teníamos un equipamiento, pero este coche iba conjuntamente con el coche que es al incendio estructural, entonces como que había que separar un poco lo que tiene que ver las herramientas y el equipamiento de acuerdo a la utilidad y ahora lo tenemos en partida doble y de hecho el otro tiene unas ciertas estructuras en lo que tiene que ver con sus cadenas, inclusive para romper motores o mover estructuras con cadenas y equipamientos aprensibles que son prácticos para eso, pero este es mucho más práctico en lo que tiene que ver con el tamaño, con el tema de la estricación, con el tema de poder meterse al lugar y hay una gran problemática que a nosotros nos está preocupando es la venida de coches muy nuevos con el sistema airbag, entonces estamos haciendo un estudio bastante intensivo en este tema porque ya no es ir y sacar a la víctima, hay que ver primero esta situación porque se han dado accidentes a nivel mundial de bomberos que se han lastimado y bomberos que están trabajando y se aciona el sistema por una simple rotura a la explosión de un neumático, entonces puede que se genere un accidente. Estamos haciendo estudios, estamos en el periodo de instrucción, estamos trabajando y de hecho estamos tratando de hacer con el grupo de salvamento brasileño una instancia de trabajo que lo tenemos previsto por la situación que se puede dar tanto no solo en la minera sino por la gran cantidad de gente que viene en los vehículos tipo accidente, desde un ONU por ejemplo, vamos a necesitar personal. Saben bien que a nivel nacional estamos acotados, tenemos el mínimo necesario de personal para trabajar, pero de cualquier manera también previendo con el sistema nacional de emergencia y el comité departamental con el señor Mauricio González ya tenemos unas estructuras que nos apoyan en forma rápida en lo que tiene que ver con el personal. Hay que ir capacitándolos para las distintas situaciones de riesgo. Gracias por ver el video.